Enseñar, con el ejemplo. Esta es una simple frase que suena cliché, pero una vez que la pones en contexto, comienza a tomar mucha más coherencia al aplicarla en todo aspecto de la vida, y a la vida misma. Comencemos con el inicio. Eventualmente, la vida siempre se forma, gracias a que las moléculas necesarias para que se des se juntan. Ahora, para un organismo en su forma más básica, el adaptarse a un entorno y funcionar a la perfección en él, es prioridad. Así que, ¿cuál es la forma en la que un organismo unicelular se adapta? Pues evolucionando. Y para hacerlo, dicho organismo aprende de su entorno y esa experiencia vivida es traspasada a la siguiente generación para que se adapte. Así que se reproduce por mitosis antes de morir. Y el nuevo organismo, aunque pueda parecer similar en casi todo aspecto, no es exactamente igual. Es mejor. Y así, sucesivamente, se va haciendo una cadena de evolución, mutación, adaptación y sucesión. ¿Quiere decir esto que las conductas humanas, por más destructivas y erráticas, le puedan parecer están justificadas? ¿Sí? ¿Estar enfermo es bueno? ¿Sí? Puede ser el hijo de puta más grande de todo el planeta. El más despreciable o el más amable y el más bueno. Pero, incluso tener una enfermedad mental o mortal, a final de cuentas, solo te hace quedar como un ejemplo para el entorno universal. Dejando una pequeña huella para dar el paso a algo mejor y más grande. Así que vive la vida como quieras y cuanto puedas, porque el objetivo más grande de la vida es vivir.